City Center, regala un cero kilómetro y seguramente saldrá esta noche desde aquí, desde esta urna, la cuenta de tres. Uno, dos, tres, suerte para todos. Vamos a ver quién es, si está presente. Señoras y señores, si está presente, si está en el City Center, es una dama la ganadora, se trata de la señora Mirta Díaz. Mirta Díaz, sos la ganadora del Toyota Etios que regala City Center. Sí, es la ganadora. Aplausos para ella, vamos arriba Mirta, que no es de Rosario, que me acaba de decir que es, mirá, podés subir, siempre tengo que acompañar, tomar de la mano, invitamos al gerente de turno, que te hará entrega de la llave, ponete de este lado, por favor. Allá, felicitaciones. Te llevas en el Toyota Etios, acá mirá, ponelo así, ahí, esa es tu llave. No es creer, ahí está, tenelo, porque es tuyo, te lo ganaste, en buena ley, claro, depositaste 1.800 cupones, no era para nada, no sé. Es lo más importante que ganaste en tu vida. Es lo más importante que ganaste en tu vida. Mirta, lo más importante que ganaste en tu vida. Bueno, te tocó, mirá, ganaste bien. Bien, vamos a brindar ahora con este momento tan especial, un momento inolvidable seguramente, que va a quedar grabado en vos, que va a quedar grabado en tu familia, y ahí estamos. Muchísimas felicidades, disfrutalo.